¿Te gustan las películas que te hacen pensar, que te mantienen al borde del asiento hasta el final? Bueno, Oppenheimer no es una de ellas. En los primeros 10 minutos de metraje, Christopher Nolan hace de todo para desorientar al espectador. La película comienza con el protagonista en una especie de juicio que, en realidad, no lo es. Sí, tu honra. No somos juicios, doctor. No. Nolan, por ahora, mantiene oculto el motivo del interrogatorio. Después se introduce al general Strauss, que se prepara para un interrogatorio a cargo de un grupo de senadores que deben determinar si es apto para ocupar el puesto de secretario de Comercio de los Estados Unidos. Una sombra de inquietud se dibuja en su rostro cuando se menciona a Oppenheimer, pero no sabemos por qué se preocupa. ¿Y si se traen a Oppenheimer? Cuando se traen a Oppenheimer, responde honestamente. No puede negar que se ha hecho tu cargo. Justo cuando Strauss está a punto de iniciar su testimonio, inesperadamente, tenemos otro salto temporal. Viajamos al pasado, en donde vemos a un joven Oppie luchando por encajar en la universidad. A mí lo que me pasó cuando le empecé la red el gustito a esta parte. Fan, de nuevo tenemos otro salto temporal en donde nos lleva al primer encuentro entre Strauss y Oppie. Strauss le invita a unirse al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. ¿Te perdiste? No te preocupes, yo también. Y eso que solo pasaron 10 minutos de película. Lo que más me generaba ruido era, ¿cuál línea temporal es el presente? ¿Cuál es el futuro? Pero las preguntas que más resonaban en mi cabeza eran, ¿por qué Oppenheimer está siendo cuestionado sobre su vida? ¿Y por qué Strauss se incomoda cuando nos mencionan a Oppenheimer? Pero no esperes respuestas, ¿por qué no la ante las da recién en la hora final en una película que dura 3 horas? En algunas películas, crear misterio y tensión hasta el final puede funcionar bien, pero Oppenheimer solo logra confundir al público. La confusión aumenta con la aparición de nuevos personajes y subtramas que no se desarrollan y con conflictos que se dejan sin resolver. Yo te pregunto a vos, al ver Oppenheimer, ¿no entendiste bien lo que pasaba en la pantalla? Bueno, en este video te voy a mostrar cómo Nolan podría haber mejorado su narrativa usando ejemplos de otras películas que tratan temas parecidos, pero con más claridad y coherencia. En este video vamos a analizar el guión de Oppenheimer. Al momento de escribir un guión es muy importante establecer cuál es el objetivo del protagonista. El objetivo puede ser cualquier cosa, resolver un asesinato, evitar un atentado. Incluso en algunos casos el objetivo rosa lo imposible, como conseguir una novia. En el caso de Oppenheimer el objetivo es construir la bomba atómica antes que los nazis. ¿Por qué es tan importante tener un objetivo? Porque los personajes con objetivos hacen avanzar la historia. Mientras el personaje persigue algo, se encontrará con desafíos y chocará con otros personajes. Lo que diferencia a Oppenheimer de otras películas es que el objetivo principal no se revela hasta pasados los 50 minutos de metraje. Tenemos una hora de película donde el protagonista no tiene claro qué quiere. Y lo raro es que en esa hora, Oppi hace de todo. Vuelve de Europa y se está en la Universidad de Berkeley, donde arma el Departamento de Física Cuántica desde cero. Empieza enamorado con Jane Tucklock, una comunista. Su hermano intenta convencerlo de unirse al Partido Comunista, pero Oppi mantiene una postura ambigua. Sin embargo, eso no le impide intentar construir un sindicato en la universidad. Se distancia de Jane y conoce a Kitty, una mujer casada a la que le terminas proponiendo matrimonio. Por presión de un colega, déjale de lado la idea del sindicato y ahí recién aparece el tema de la bomba. ¿Por qué toda esta secuencia es confusa? O sea, más allá de los saltos temporales, me quiero centrar en lo que termina pasando en verdad en la vida de Oppi. Esto pasa porque el protagonista deambula por la historia sin un rumbo claro, saltando de escena en escena sin comprender cuál es su objetivo final. ¿Cómo se puede resolver este problema? Bueno, se puede resolver con una herramienta narrativa muy valiosa, el mini objetivo. Harrison Ripps en su excelente libro sobre escritura afirma que Un personaje con un objetivo fuerte impulsará la mayoría de las historias que cuentes. Pero, ¿qué debe hacer tu héroe mientras tanto? Si solo persigue un objetivo durante 100 páginas, nos aburriremos. Necesitamos desvíos, algunas subtramas, algunos objetivos a corto plazo. En otras palabras, necesitamos una serie de objetivos más pequeños que nos lleven al gran objetivo. Yo lo llamo mini objetivos. ¿Te acordás de esos viejos videojuegos de rol? Final Fantasy, Zelda, Metroid, todos tenían un objetivo en común, salvar a la princesa o derrotar al gran jefe. Pero antes de lograrlo, tenías que completar un montón de mini objetivos. Al final de cada búsqueda te recompensaba con un nuevo poder o una nueva arma. Después de completar unas 20 o 30 de estas mini misiones, estabas listo para enfrentarte al jefe final y a rescatar a la princesa, por supuesto. Los guiones siguen una lógica similar. El protagonista tiene un objetivo épico, pero antes de alcanzarlo debe superar una serie de objetivos más pequeños. Es como subir una montaña, paso a paso, hasta llegar a la cima. Para explicar esto mejor, quiero hablar de una película que me encantaba cuando empecé a interesarme en el cine. The Imitation Game. Escrita por Crayhan Moore, ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado en 2014. Trata de Alan Turing, un genio de la matemática que se mete en una misión durante la Segunda Guerra Mundial. Descifrar la máquina Enigma. Esta máquina era la que usaban los nazis para encriptar sus mensajes militares y era clave para su plan de guerra. Sin embargo, la tarea era sumamente compleja, ya que la máquina cambiaba su configuración cada 24 horas, creando un desafío nuevo cada día. Las similitudes con la historia de Robert Oppenheimer son innegables. Ambas películas tratan de dos genios inmersos en una carrera contra los nazis para resolver un problema científico de extrema complejidad. The Imitation Game tiene una duración de dos horas, pero Alan Turing no comienza a construir la máquina Enigma hasta pasados los 30 minutos del inicio de la película. ¿Qué vemos mientras tanto? Bueno, el guionista Graham Moore establece dos mini objetivos. El primer problema es el financiamiento. Alan necesita 100.000 libras esterlinas para construir su máquina, pero el general que lo reclutó no cree que una computadora sea el mejor método para descifrar el enigma. Resuelve este problema enviándole una carta a Winston Churchill en donde le explica por qué es importante construir una máquina. Después, Alan tiene otro mini objetivo, encontrar personas capacitadas en encriptación y que puedan resolver este gran problema. Lo resuelve publicando un crucigrama de gran dificultad en el diario. Quienes logran resolverlo acceden a un examen presencial en donde deben completar otro crucigrama aún más desafiante en tan solo 6 minutos. De esta manera, Alan contrata a Joan Clark, que se convertiría en su aliada más valiosa en el proyecto Enigma. Estos problemas no están directamente relacionados con descifrar a Enigma, pero son piezas claves. Son las armas que necesitas para derrotar al gran jefe final. En Oppenheimer tenemos un mini objetivo de este estilo. Cuando Oppie crea el Departamento de Física Cuántica en la universidad. Es valioso y es un mini objetivo porque muestra la contribución que hizo a la comunidad científica de los Estados Unidos y la importancia que tiene. Pero todas las escenas políticas se sienten fuera de lugar. Y esto es porque Nolan no explica cuál es el mini objetivo y no aporta nada a la construcción de la bomba. Esta es una de las razones por la que la audiencia pierde el hirio de la historia en el acto 1. Más tarde vamos a ver que estas escenas tenían un mini objetivo, pero Nolan se lo guarda hasta el final y hace que no entendamos su importancia. Según Carson, el objetivo de la protagonista es un elemento clave para la narrativa, ya que le da al escritor la oportunidad de crear conflictos y desafíos que el héroe debe superar. Sin un objetivo claro, el personaje carece de motivación y de problemas interesantes que resolver. A medida que avanza Oppenheimer, la narrativa mejora porque se revela el gran objetivo, el gran jefe final a derrotar. Nos damos cuenta que Oppenheimer tiene un desafío urgente, construir una bomba antes que los nazis. A continuación se nos presenta un montaje espectacular en el que se aprecia la construcción del centro de investigación en Los Álamos, el reclutamiento de los científicos más destacados de los Estados Unidos y una breve explicación de la metodología de trabajo que seguirán. Esta sección me encanta porque muestra lo que el trailer te anticipa, los obstáculos de crear algo tan revolucionario como una bomba atómica. El potencial de esta historia es inmensurable, pero después Christopher Nolan hace algo que para mí es inexplicable. Abandona la construcción de la bomba y vuelve a las subtramas políticas. El segundo acto tiene muchas escenas que no encajan con el objetivo principal, pero hay dos que me resultaron particularmente molestos. La primera escena que me descolocó es cuando se abre otra línea temporal en el futuro, sin aclarar el año, otra vez, donde Oppenheimer, Strauss y otros científicos y militares debaten sobre la bomba de hidrógeno que acaban de fabricar los rusos y si Estados Unidos debería hacer la suya. Claro, la Segunda Guerra Mundial ya terminó y ahora estamos en la Guerra Fría. Lo que yo me preguntaba es, ¿qué tiene que ver esto con la construcción de la bomba atómica? Además, la Guerra Fría es un tema complejo que no se puede introducir de forma improvisada, sobre todo en una película que ya aborda muchos temas complejos. La segunda secuencia que me descolocó es cuando Oppen, recontra de la nada, acusa a un amigo ante el jefe de seguridad del Proyecto Manhattan de intentar persuadirlo para que le entregue información secreta a la Unión Soviética de forma ilegal. De nuevo, una escena totalmente arbitrea que poca relación tiene que ver con la construcción de la bomba. Nolan pudo haber evitado este error si miraba lo que hacían los guionistas de Ford contra Ferrari. Esta película narra la historia de dos pilotos e ingenieros automovilísticos que tienen que crear desde cero un auto Ford que supere en velocidad y ligereza a un Ferrari. En esa época, el circuito de las carreras era dominado por Enzo Ferrari y Ford apenas estaba iniciando en ese mundo. La similitud con Oppenheimer radica en que ambas películas muestran en cómo un equipo de ingenieros y científicos tiene que inventar algo revolucionario en poco tiempo. Lo que la distingue a Ford y Ferrari de Oppenheimer es que tras presentar el problema vemos a los protagonistas en acción. Intentan solucionarlo. Aligeran el auto quitándole piezas, le cambian el motor, el chasis, los frenos. Se enfrentan a muchos obstáculos. Ponen el motor al máximo y se funde, se les incendian los frenos, el chasis del auto es muy pesado, etc. Pero tratan de solucionarlo e intentan de nuevo. Me hubiera gustado ver algo así en Oppenheimer. Por ejemplo, algo que puedo haber mostrado en online. Del proyecto Manhattan salieron dos bombas. Little Boy y Fat Man. Cada una con su propia ciencia e ingeniería que no voy a explicar porque no es el tema del video. Lo que no saben es que antes intentaron construir una bomba de plutonio que se llamaba Thin Man, que tenía un diseño de implosión muy diferente. Pero esa bomba resultó un fracaso y eso hizo que Oppenheimer priorice la construcción de Fat Man y Little Boy. ¿Por qué no vemos nada de eso? Imagínense lo interesante que sería ver la frustración de Oppenheimer al tener que desechar algo por lo que trabajó tan duro. Otro ejemplo. En el segundo acto, Enrico Fermi dice esto. ¿Por qué no vemos nada de eso? Es una mil veces más interesante que a Oppenheimer le gusta coger con una zurda mientras le lee poesía en arameo. Casi el 70% de las escenas del segundo acto se centran en la incertidumbre de si Oppenheimer es o no comunista. Pero la pregunta es, ¿por qué no está tan interesado en la parte política? Al llegar al tercer acto nos enteramos de que Oppenheimer está siendo interrogado por un comité que evalúa si le quita o no su permiso de seguridad. Si se lo revocan, su reputación va a quedar por el piso. Además, se revela que el responsable de este comité es Strauss, quien le guarda rencor a Oppi porque lo humilló en una audiencia pública. Lo que le reprochan a Oppi es su cercanía con movimientos comunistas. Esta información es muy importante porque le da a las escenas políticas un objetivo. Oppi no quiere perder su credibilidad. Por eso Oppenheimer es mejor la segunda vez que la mirás, ya que entendés el riesgo que hay que se llega a la conclusión de que Oppi es surdito. Más teniendo en cuenta que nunca define del todo su postura. Y todas esas escenas políticas como que tienen el objetivo de mostrarnos la ideología de este hombre misterioso. De todas formas, yo creo que Nolan se equivocó al mantener esta información oculta. O sea, si no me queda claro el peligro que corre el protagonista, no me interesa su destino. La película se difurca en dos tramas. Una sobre el desarrollo de la bomba y otra sobre el proceso judicial al que se enfrenta su creador. Pero ¿por qué Nolan le da tanta cabida a lo político en específicamente? Bueno, porque en este segmento se muestra la faceta más íntima de Oppi. Su ideología, su vida amorosa, su personalidad. Nada queda oculto sobre el hombre. Pero para mí estas dos historias son incompatibles. Son dinámicas muy distintas. Una solución a esto es priorizar una línea argumental por encima de la otra. La trama política habría funcionado mejor si Nolan lo hubiera dosificado. Con solo unas pocas escenas del juicio es suficiente para inyectar la intimidad narrativa que buscaba. Si usamos de ejemplo a la sal, si le pones un kilo, cualquier cosa que comas se vuelve asquerosa. ¿Qué Charlie, ahora sos experto en cocina? ¿Qué onda? Bueno, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, Alan Turing era homosexual. Y en los años 50 la policía lo encontró con otro hombre. Lo condenaron por indecencia y lo sometieron a castración química. Eso lo deprimió tanto que se quitó la vida. La historia es incluso más trágica que la de Oppenheimer. The Imitation Game muestra la homosexualidad de Alan y su condena. Sin embargo, esto es lo curioso. El escritor Graham Moore lo hace con unas pocas escenas. La mayor parte de la película, el 75%, se dedica a la creación de la máquina y el resto, el 25%, a la vida íntima de Alan. Con este diseño, evitás que esa subtrama se coma a la principal en cuanto a relevancia. En la escritura de guiones, y en la vida, a veces menos es más. A Nolan le importaba la política, no la bomba. Su película hubiese sido mejor si ponía el foco principal en el juicio desde el inicio. Es más, la parte final del juicio a mí me encantó, porque está todo más claro y se entiende qué se está buscando. Si hubiera hecho eso, no habría confundido al público. Pero supongo que un juicio falso no vende tantas entradas de cine como la detonación de una bomba.